Parece ser que hay secuelas todavía de la tromba del pasado sábado aquí en León. Sí, Arnoldo, bueno, sobre todo en la colonia La Florida, que fue una de las que se mencionó donde hubo mayor afectaciones, hay una calle ahí que se llama Laureles. Esa calle fue la más afectada porque, bueno, una parte no está pavimentada, pero sobre todo las casas que estuvieron más dañadas fueron unas que... Está el Banco del Bajío, en la parte de atrás, a un costado, y está el edificio, y estas casas están como en la parte baja, o sea, están más abajo del pavimento. ¿Algún arroyo pasa por ahí? No, lo que pasa es que se conjuntan ahí todas las calles, como te menciono, como está en la parte baja, o sea, está el pavimento normal, la calle donde está a un costado el banco, y abajo están esas casas. Entonces, todo lo de las calles, o sea, todo lo de esa calle, lo del Banco del Bajío, etcétera, fue a dar a estas casas. Sí, bueno, todo lo que está ahí cerca de esa zona. Y pues dañó mucho a las casas. ¿Ya fue personal del municipio? Sí, bueno, varios vecinos aseguraron que sí, que el domingo había ido el alcalde, incluso el gobernador, que algunos les dijeron que, mira, bueno, no sé si ahí puedas ver cómo está en la parte baja, y ahí todo el agua se mete a las casas. ¿Ale daño a una de las zonas más desarrolladas de León, no? Por ejemplo, una casa tuvo una afectación en el techo, pues hizo ahí como una ruptura, además que se le dañó algunos electrodomésticos, el refrigerador, colchones, creo que también había sido un horno. Y bueno, a todo esto sí acudieron las autoridades, pero no, por ejemplo, una vecina decía que le preguntaron su nombre y su dirección y pues que le dijeron que no se preocupara, pero no le dijeron cómo le iban a resolver o qué es lo que iba a pasar. Entonces... La gente está inquieta, ojalá que... Digo, no son cientos los afectados, son unas cuantas docenas aquí y en el cuecillo. Creo que pueden tener una atención un poco más dedicada de parte del área correspondiente del municipio. Así es, y sobre todo están preocupados porque, bueno, incluso el director de desarrollo social en el municipio, Daniel... Campos. Daniel Campos, perdón, él mencionó que son 15 tormentas las que se adicinen y que apenas vamos en la quinta. Entonces, estos vecinos, bueno, su principal preocupación es el drenaje porque... y tienen ahí una pequeña coladera, una alcantarilla, pero dicen que no sirvió de nada. La vimos en la imagen. Bueno, pues Danielito Campos ya es meteorólogo ahora también. Creo que tienes entrevistas con alguna de las vecinas, ¿verdad? Así es, vamos a ver. La vemos. Si el drenaje no tenemos, no nos sirve y nos esperemos en Dios que se quite porque no hay de otra. No, pero estuvimos seriamente afectados esta vez. Y ustedes sí, o sea, han insistido principalmente a esa parte y no han dado... Sí, sí, no, nos contestan, miren, toman datos de la... Esa coladerota grandota que está allí, se ve y todo, delante de uno y... Bueno, sí, y yo ahora sí. Esto lleva para tres años. Bueno, muy bien. Vamos a estar pendiente de lo que pasa con esta gente, Eugenia, que le llegue la ayuda prometida. Tanto el alcalde como el gobernador Miguel Márquez dijeron que... Pues que iban a ver de dónde sacaban dinero, pero que se iban a tratar de reponerles algunas de las cosas que perdió. Así es, vamos a darle seguimiento. Y bueno, nada más aclarando respecto al dinero, Daniel Campos mencionó que había... Ellos tenían destinado una inversión para ese tipo de... Pues de contingencias e incluso el Estado, a nivel estatal también había ahí como algún fondo, entonces con eso iban a estar apoyados. Creo que el Estado va a tener que reflexionar al municipio porque sí andan muy pobres en ese rubro. Gracias, Eugenia. Esto es en la Florida. También está el caso de la calle Herreros sobre el área de Medina, que también debemos estar pendientes. Pero bueno, vamos a continuar con otros temas. Me despido ya de Eugenia Macías.